Ella me seduce Que apague las luces No quiere ver Lo que va a comer Como Dalta, tú me matas Oye baby, ese culo me encanta Te arrebata cuando me saltas Parece santa, pero es una diabla Como Dalta, tú me matas Oye baby, ese culo me encanta Te arrebata cuando me saltas Parece santa, pero es una diabla Como Susana, distancia Me culo en tus labias, baby Tú eres una diabla ¿Qué no diría? ¿Qué no pensaría? Que de ti yo me enamoraría Me remetí en el esmalo Lo voy a negar, todo fue real Tirarte a matar Usted se vio en zona furiosa Te bañaba a terminar pumosa Y te ha gustado cuando te lo hacía Y no olvidaba cuando te venía Aquella noche que te la mía A la luna yo te llevaría Como Dalta, tú me matas Oye baby, ese culo me encanta Te arrebata cuando me saltas Parece santa, pero es una diabla Como Dalta, tú me matas Oye baby, ese culo me encanta Te arrebata cuando me saltas Parece santa, pero es una diabla A robas Arroba Dímelo Tony Ya, ya, ya Como Dalta, tú me matas Parece santa, pero es una diabla